Vamos a reforzar el aprendizaje y certificación de inglés en todas las escuelas. Con campechano, bilingüe y profesional, vamos a impulsar la educación bilingüe en el nivel superior y dotaremos de recursos materiales humanos a las escuelas para que el modelo de enseñanza del inglés rinda frutos. Siempre he sido un apasionado del deporte y sé del talento que tenemos en nuestra tierra. Por ello, convertiremos el Instituto del Deporte en la Secretaría del Deporte para impulsar una política de Estado a favor de la promoción deportiva. Vamos a generar infraestructura y programas que permitan cumplir los sueños de nuestros deportistas. Nosotros les daremos las oportunidades para que compitan y ellos nos darán muchas victorias. Vamos a fortalecer el deporte escolar para promover buenos hábitos entre los estudiantes. Por eso apoyaremos a los maestros de educación física y a los estudiantes de esta carrera para que tengan mejores oportunidades laborales y sean una pieza fundamental en la formación integral de nuestros alumnos impulsando la activación física. Por eso crearemos el Departamento de Educación Física dentro de la Secretaría de Educación del Estado Otorgaremos becas para que nuestros maestros se certifiquen como instructores deportivos especializados y apoyen en los programas de impulso al deporte profesional, amanteo y comunitario que vamos a impulsar durante nuestra administración. Las propuestas están destinadas a defender a nuestros jóvenes, a defender la economía familiar y a defenderlos a ustedes, nuestras maestras y nuestros maestros.